que el dueño de una combi murió tras reclamar al chofer de una minivan por haber chocado su unidad. Según testigos, el impacto fue frontal. Al parecer, el conductor de la minivan se encontraba en estado de ebriedad. Fue cuando la víctima bajó de su vehículo y cruzaron palabras tras percibir su intención de huida. El padre de familia se cuelga de la minivan. Y fue en ese instante cuando acelera y lo arrastra por varias cuadras. Este terrible hecho ocurrió en la avenida, precisamente 225, frente al parque temático de Pachacútic, en Ventanilla. Familiares de la víctima esperan que con ayuda de las cámaras de seguridad del sector se pueda encontrar al responsable de este crimen.